¿Qué pasa con la familia Núquez? Yo por eso estoy hablando... Ah, ya, ok. Entonces los jueces se están cuidando. Es decir, ellos ejecutan algo indebido, pero se van a respaldar con el documento. Pero igual sale perdiendo el ciudadano. Claro, ¿en dónde queda la seguridad jurídica que debería tener en el país? No, se acabó hace mucho tiempo. Qué pena decirlo así. Ojo, nosotros el día sábado nos reuníamos, ¿verdad?, en el Centro Ejecutivo de Negocios del Asesor Contable, con 10 personas que les estamos preparando para que den asesoría tributaria, porque yo personalmente no me avanzo. Ya no se alcanza. No me alcanzo. Y me decían ellos, yo les decía, ¿saben qué? Estos son los temas candentes que hay que aprender. A mí no me interesa enseñarles a pagar impuestos de los contribuyentes, porque para eso es la función el SDI. Los secretos de mi profesión radican en encontrar estos errores garrafales, ¿sí? Y en temas de aplicación de impuestos, de exoneraciones, deducciones, usos de créditos tributarios, que la gente en el país anda espantada, no muy espantada por el tema de los impuestos verdes de la matriculación vehicular. Sí, hay otras cosas que nos ha distraído, igual hay que tratarlo, por eso había comenzado con las botellas, ¿no?, cuando estamos hablando de tanta seriedad acá. Para continuar con la historia del amigo que compraba y vendía cacao, usted lo va a asesorar en que no requiere pagar los 500 mil dólares anticipados para abrir este juicio. Son los 59 mil nomás. Ya, pero ¿qué argumento va usted a utilizar? Si después me explica eso. ¿En qué argumento usted va a utilizar para demostrar que no es que él se ganó esos 500 y pico de miles de dólares, sino que lo ganaron los agricultores, sino que los agricultores no le dieron las facturas? Verá, mi argumento, y ya le voy a contar mi argumento, ¿sí? Si bien la ley prevé que este es un gasto no deducible, en el 107, el artículo 10 de la ley, dice que son gastos deducibles todos aquellos gastos que corresponden al giro del negocio y del trabajo, ¿sí? Hay una contradicción entre el 10 y el 107, y al haber contradicción, ¿verdad?, se debe aplicar el famoso indubio pro reo. Bueno, listo, en otros países le dan el beneficio a la parte más débil, al ciudadano. En nuestro también. También. También, está en la Constitución, ¿de acuerdo? Pero, lo que usted me quiere decir es que en la práctica acá no pasa eso. Pero hay que luchar, hay que pelear, ¿verdad? Y si no, se pelea. Y hay otro argumento, ¿verdad? Le digo, si bien no hemos cumplido la ley, no hemos pagado a través del sistema financiero, ¿verdad?, eso técnicamente es una contravención. Y las contravenciones, de acuerdo al artículo 349 del Código Orgánico Tributario, deben ser sancionadas con multas de 30 a 1.500 dólares, ¿verdad? Y en este caso, lo que procede por no haber pagado por el sistema financiero es una multa de 30 a 1.500 dólares. Pero, al haber divergencia entre todo esto, el gasto no le pueden rechazar como gasto deducible. Cuando yo presente todos mis argumentos en el juzgado, ¿verdad?, en el Tribunal Distrital de lo Fiscal, porque siendo de buena fe provincia de Los Ríos, ese caso lo deben tratar acá en Guayaquil, las Cortes, y de pronto las Cortes de acá me den la razón o no me den la razón, porque me den la razón, el SDI presenta recursos de casación. Si yo no me dan la razón, he de presentar yo el recurso de casación. Nos vamos a la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia sé que un voto del doctor Javier Cordero no es nuestro, porque ese voto es del Servicio de Rentas Internas del exfuncionario del SDI. Sí, habrá que convencerles a los otros dos funcionarios de que nosotros tenemos la razón. Sí, pues es injusto pagar un impuesto cuando esta persona pagó a los cacauteros, a los productores agrícolas. O sea, si fuese ganancia... Y eso no es que se llevó él a su casa. No, si fuese ganancia, diríamos, ¿sabe qué? Claro, más bien pague. Sí. Ya, aquí me queda todavía algo pendiente sobre esta disposición cuarta. ¿Qué pasa con aquellos que ya creían que tenían sus juicios cerrados de hace años atrás? Los de coactiva y... Lo que pasa es que el proceso coactivo de todos los que están en juicios, ¿verdad? Les obligan a depositar, como en este ejemplo, 592 mil dólares. Nadie tiene para depositar. Y se están, ¿verdad?, reprimiendo las causas. Y, ¿saben qué?, declarándose en el archivo de las causas. Ya. Sí, y ese rato... Como abandonadas. Sí, como abandonadas, el SDI ejecutará los cobros, como lo hicieron ayer con Ícaro. Ya, cuéntenos un poquito el caso de Ícaro, porque se parece mucho a uno de los casos que conozco de un amigo que me llamó a consultar. Yo conozco muy bien el caso de Ícaro, porque yo le asesoro a Ícaro... Pero le cogí la asesoría a medio camino. Ya. Entonces, pero es similar el caso. Es decir, a él le abrieron, reabrieron este tema. No, en el caso de él no se pudo depositar, porque la glosa... Disculpenle, disculpenle. Es tan estúpida la glosa. El monto. El monto de los 14 millones de dólares más sus intereses. 14 millones de dólares. Sí. Que no tiene Ícaro esa plata. No, y ojo, este caso está de mucho más antes, ¿sí? Ya. Y está archivado mucho más antes, ¿ya? Donde le pidieron una caución de un millón 400 mil dólares, no más. La caución del 10% que estaba vigente, ya con el 10% era un problema. Ya, de acuerdo. Imagínese el problema ahora del 100%, ¿sí? 14. Mal interpretado. Entonces, se prenda un avión, o sea, se le hipoteca el avión, se le den garantía el avión. Y el juez y el SDI hacen los movimientos chuecos y no llegan en los 15 días que se tiene a dar el avalúo del avión. Y se archiva por falta de caución. Falta de caución. Cuando la responsabilidad era del funcionario público. Por falta de caución, ¿sí? Y ahora le ponen un juicio penal al capitán Guido Saltos. Yo le puedo traer cualquier acto al capitán Guido Saltos, que en Quito ya habló en una radio, ¿sí? Y él, ¿verdad? Le ponen un juicio penal. Porque supuestamente se llevó IVA, se llevó retenciones en la fuente, no ha depositado más de 3 millones en retenciones. Cuando nosotros lo que hicimos al haber activado esa causa es hacer un recurso de revisión. Y el recurso de revisión está en manos del director general del Servicio de Rentas Internas. Pasaron los 90 días del cierre de sumario y tenía, según el artículo 147 del Código Tributario, que ya a pronunciarse. Y hasta la fecha se pronuncia y le manda a juicio penal al capitán Guido Saltos. Así es el tema de inmoral en el país. A ver, ya que hemos tocado este tema en detalle, como un ejemplo de lo que está sucediendo en materia impositiva, no sé si Orlando tenga alguna inquietud. ¿Por qué yo quiero luego retornar a la parte global y retornar a las recomendaciones que se podrían dar para evitar este tipo de situaciones? Orlando. La inquietud mía surge por lo que ya lo acaba de decir de alguna forma. ¿Y qué repercusión tiene esta inestabilidad jurídica en el país, para sobre todo las grandes empresas, que no obstante son las que muy rigurosamente cumplen la ley, pero de acuerdo a lo que usted está señalando se está buscando siempre alguna cosa adicional que no está enmarcado en la ley para poder... Primero, yo creo que a los ciudadanos con tantas cosas, esto se está armando como una olla de presión. Cualquier rato puede explotar. Es peligroso. Porque si todos los ciudadanos se comienzan a chivar las causas por no tener el dinero para caucionar, porque no es otra cosa que la caución. ¿Qué es lo que sucede en el país? Que los contribuyentes nos vamos a unir, ¿sí? Y vamos a perder el miedo. Por más rabo de paja que tenga un contribuyente, ¿sí? En el país no todos tenemos rabos de paja. Vea, hay, después de una disposición que aclara tanto el tema, ¿sí? Que le dice en la disposición sexta, dice lo siguiente, ¿no? Si el deudor no acompaña a su escrito de excepciones la prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el juicio de excepciones se seguirá de esa forma. O sea, ¿a dónde más claro? Lo que no se suspende es la parte coactiva, pero el juicio de excepciones continuará. Y no me cabe en mi cabeza, es que no me cabe en mi cabeza, porque todos los jueces están archivando las causas. Y disculpe la expresión, el único estúpido que reclama estos temas soy yo, con la firma mía, el asesor contable, tratando, tenemos que presentar este viernes en Manaví, porque comenzaron a archivar muchísimos casos. Y yo estoy con la gente que trabaja conmigo, a ver, esto es así, asado, porque tenemos que estar al día en estos temas. ¿Sabe qué? En mi equipo tenemos más de 30 personas, ¿sí? Que estamos constantemente en los temas, unos contables, otros de sistemas, abogados. Y a veces la gente dice, don Carlos, usted no es abogado, pero por Dios santo, si yo leo... O sea, ¿en dónde estoy entendiendo? No hay que ir a la universidad a estudiar 7 años para interpretar lo que aquí dice. Por Dios santo, o sea, no sé si sea necesario tener un PHD en Bélgica para poder entender esto. No sé, no sé, ¿verdad? Ya, no me jacto de ser abogado contador nomás soy, ¿sí? Ni economista, ya, yo soy contador nomás. Pero no sé si sea necesario tener un PHD o algo para lograr entender esto. Y las cortes están que archivan los casos. ¿Sabe qué? Con Alexandra, que es la abogada nuestra, Alexandra Petronche, hablábamos, le digo ya, está archivada la causa, ¿qué hacemos? Porque ahí sí digo, no soy abogado, ¿sí? ¿Qué se hace para que... ¿Qué se hace para poder reclamar, para que regrese la acción? Vea, compadre, porque es mi comadre. ¿Sabe qué? Compadre me dice, lo que nos queda es ir a la Corte Constitucional con una acción de protección. Claro, claro. Bien, y ahí hay otro tema, ¿no? El de la Corte Constitucional dirá, mire, usted acaba de llegar en el puesto número 900, estarán por 950, espérese, y mientras tanto van a ver los embargos. Bien, un poquito retomando, ya Orlando también tomó el tema, la seguridad jurídica, toda esta situación. Yo creo que acá, lástima, ¿no? Pero hay que tocar estos temas. Muchos ciudadanos, algunos que no han invertido, dirán, yo mejor me quedo tranquilo hasta ver qué claridad hay en todos estos temas antes de invertir. Hay otros que ya invirtieron, están trabajando, y tendrán que ver la manera de no incurrir, así sea injusto, ¿no? De no incurrir en estas posibilidades. ¿Qué se recomienda, licenciado Calero? Bueno, yo creo que primero, eh, educarse. Porque si usted no se educa, si usted no se capacita, ¿verdad? Cualquier cosa que le digan, va a creer que es cierto. Y ahora, esto no solo es dirigido, lo que usted está diciendo, a los contadores. No, no, no. A los dueños de los negocios. En este caso, el dueño del negocio, el contador, el abogado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Para poder saber qué hay que hacer en cada tema. ¿Sabe qué? Yo le había dicho, extra micrófonos, antes de comenzar. Yo tengo incluso la idea de dar curso a periodistas, ¿verdad? De temas tributarios para enseñarles a declarar los impuestos. Y enseñarles un poco de esta tributación y esta barbaridad. Porque si un periodista, ¿verdad? Llama a un funcionario del servicio de rentas internas, llama al juez y ellos le dan su versión, y él, como periodista, no sabe el tema, pues se va a dejar que hablen cualquier barbaridad. Pero si nosotros con el registro oficial en la mano, ya, no les voy a dar el asesor contable, sino el registro oficial esta vez, ¿sí? Y les hacemos leer, o sea, no creo que una persona sea tan bogo, ¿verdad? Para no entender. No es necesario ni saber números para poder leer y entender esta disposición. No, si aquí nosotros leemos la Constitución todos los días, y está algunas cosas, hay ambigüedades, ¿no? Pero aún las ambigüedades uno las puede detectar. Así que imagínense cuando los textos son tan claros como estos. Sí, o sea, yo cuando veía el proyecto de reforma tributaria, que ya vi que iba a entrar por el Ministerio de la Ley, comencé a estudiar, a estudiar el tema, encontraba, me decían, ¿sabe qué? El tema de los vehículos, le digo, a mí no me preocupa, le digo, ¿sabe qué? Si uno lee en la página nueve, vaya a la página nueve. Nueve. Mira, en la página nueve dice impuestos ambientales, exenciones. ¿Vos se quiere saber los secretos de mi profesión? A ver, vamos a compartirlos. Oiga, en toda ley siempre busque exenciones, deducciones y usos de créditos tributarios, que es por donde puede optimizar el pago de los impuestos con la ley y la mano. Ojo, que quede claro que siempre lo hemos dicho, pero una vez más no está de más. No es para evadir impuestos. No, no, no. Si no es para eludir, que es una palabra buena, sacarle un poquito el cuerpo. Es decir, para no pagar lo que no debo pagar, eso es todo. Así es. ¿Cuáles son esas exenciones? Entonces, las exenciones, dice, están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos motorizados de transporte terroestre. Uno, los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del artículo 225 de la Constitución de la República. Dos, los vehículos destinados al transporte público de pasajeros que cuenten con el permiso para la operación conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Tres, los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación comercial conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Cuatro, es el que más me interesa que la gente aprenda. Cuatro, sí, los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente relacionados con la actividad productiva del contribuyente conforme lo disponga el correspondiente reglamento. Entonces, en conclusión sería... Nadie. No debería pagarse. Oiga, pero es que... No, está claro. Para la actividad productiva del contribuyente. Yo me decía ayer un periodista... O sea, todo es productivo. Si yo salgo a visitar a mis clientes, es parte de la producción. Entonces, ese vehículo que está utilizado para la producción... La actividad productiva está exonerado. Qué importante todo esto que hemos conversado, licenciado Carlos Calero. Créame que quisiera seguir tratando los temas. Tengo ya nuestro nuevo invitado afuera. El caso es que los amigos oyentes se van a quedar un poquito a la expectativa con muchas preocupaciones por una parte, pero por otra parte saber que sí hay soluciones. La recomendación, ¿dónde lo ubican usted? ¿Cómo hacerlo? Siempre lo hacemos como promoción en beneficio, como un servicio social a los oyentes. Bueno, nosotros acá en Guayaquil estamos ubicados... Nos pueden ubicar más bien al número telefónico 22-88-964. Ya. 22-88-964. Nos pueden ubicar también a través de nuestra página web www.elasesorcontable.com.es. Ok. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos a las órdenes. Estamos... Vamos a sacar... Hoy día les daba una inscripción a la mañana porque estoy levantado desde muy temprano. ¿Sí? Mientras el resto duerme ya uno trabaja y después le llaman pelucón nomás por venir... Por llegar a tener algo. Los pelucones que trabajan como ustedes les van muy bien. Pero les decía algo, ¿verdad? Vamos a poner en nuestra página web un link. ¿Sí? Ya. Si usted quiere saber cuánto pagar de impuesto verde, váyase a la página web del SRI. Si quiere saber quién no debe pagar, haga clic en la página web nuestra de la SOR Contable y va a encontrar no sólo el listado de las exoneraciones. Les vamos a sacar hasta mañana un modelo, un formato de quiénes no deben pagar los impuestos, que es las exoneraciones, pero con un formato de cómo presentar la carta al SDI para pedir la exoneración. Entonces, el consejo sería no pague el impuesto verde mientras no presente la solicitud de exoneración. Y que el SDI lo resuelva. Antes no paguemos. ¿Sí? Ok. ¿Por qué pagar antes? ¿Sí? Si tenemos derecho a la exoneración. Ya. Listo. Pues gracias, señor Valero. Vamos a hablar de vehículos con Julio Guerra, pero no sólo de pagar impuestos, sino de cómo evitar accidentes.